¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos como cada día a Precio y Volumen. Vamos con el análisis previo para la sesión de hoy, martes día 14 de enero. Y bien, si atendemos al gráfico diario, el futuro del MiniSP, pues ya prácticamente que ha llegado a la zona de la posible resistencia que tenemos en los 3.300 puntos. Si recordáis, el precio acabó rompiendo el B horizontal y estuvimos comentando sobre la importancia que tenía que el precio respetase esa zona, ya que si lo hacía, pues lógicamente y confirmaba la superación del mismo, pues todas las posibilidades de que continuara subiendo y pudiese venir a buscar la siguiente resistencia o posible resistencia que tenemos en los 3.300, pues es prácticamente lo que ha realizado el precio. Si nos vamos al gráfico de 30 minutos, la zona del B horizontal, que hoy tenemos el soporte número 2 en los entornos de 3.260, ahí observamos cómo la demanda profesional se volvía a posicionar en los mínimos del día 9, mínimos del día 10, y ayer, en el inicio, arrancamos justo pues también en esos entornos donde la demanda claramente se había ido posicionando. A partir de ahí ya el precio empezó a ir claramente al alza, superó la zona de la oferta previa que teníamos ayer como zona de resistencia, zona de los 3.280, la lograba romper con claridad, consolidaba por encima de la misma, incluso luego vino a testearla con bastante precisión, y a partir de ahí el precio continuó subiendo. Volumen de cierre, el precio continuó subiendo durante parte del after, y al final pues hoy, durante la madrugada, pues ha venido a buscar confluencias con esa posible directriz de demanda que tenemos trazada en esos mínimos. El precio se apoyó ahí, la demanda ha vuelto a aparecer, e intentaba posicionarse nuevamente por encima del POC de volumen de cierre, que lo tenemos en los entornos de 89, y esa zona pues va a resultar bastante interesante, o bastante importante para la sesión de hoy, ya que si el precio logra colocarse por encima con claridad y con solida, las posibilidades de que pueda seguir subiendo son bastante, serían bastante altas, sobre todo si seguimos observando que está entrando demanda en el mercado. Si no puede con ella, y tiene que volver a bajar, pues posiblemente en la zona de confluencias entre 1280, podamos volver a ver volumen de demanda apoyando el movimiento. Por ahora la estructura es claramente alcista, con mínimos crecientes, con bastante demanda apoyando el movimiento, por lo tanto, seguimos con cierta predisposición del lado largo. Por lo tanto, hoy, tanto la zona de confluencias en el soporte número 1, en 3280, será muy importante si el precio llega ahí para intentar poder valorar un posible giro, y la segunda idea alcista sería romper con claridad la zona de 89, y a partir de ahí, pues seguir buscando continuidad del movimiento hasta la zona de resistencia que tenemos en los 3300. Pues, por mi parte nada más, como siempre un placer, espero que el vídeo resulte de interés, y como cada día os deseo, muy buena tarde y muy buen trading. ¡Un saludo!